Ante la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley para la protección y bienestar de los animales en el estado de Zacatecas, la cual establece la prohibición en toda la entidad para realizar espectáculos circenses públicos o privados, en los que se utilicen animales vivos, la ciudadanía zacatecana opina. Bueno, yo creo que está muy bien, porque sí hemos visto que los circos maltratan mucho a los animales. Que un circo cuente con animales para que pueda presentar un show y puedan atraer gente. Exactamente, o sea que no es necesario tener animales que no para que sea atractivo. No creo que sea necesario, más bien para mí no es necesario, y más por el modo de cómo los tienen, si los tuvieran, no sé, de otra forma más bien alimentados, que no se vieran así como vientos delgados, y así hasta tristes, y pues sí, es mi opinión. ¿Por qué? Porque casi nomás eso va uno. ¿A ver los animales? O sí, a ver cómo actúan, a ver cómo los entrenan, pues es que es cuestión de entrenar, no es cuestión de maltrato. México Explorer.